Hola amigos, desde el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim en Orgullo México, donde les presentamos a ustedes las piezas más destacadas que se conservan aquí en el Centro de Estudios. Por cierto, esta sala donde estamos nosotros es la sala virreinal, donde se hospedan más del 75-80% de los libros que se imprimieron en la época virreinal desde 1555, que es el primero que tenemos aquí, hasta el año 1821. Y entre esos libros maravillosos, extraordinarios, encontramos uno de los que les quiero hablar ahora, que se llama El segundo 15 de enero, en las solemnes fiestas de canonización de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, como seguramente ustedes saben, junto con Santa Teresa de Jesús, son los dos grandes pilares de la mística occidental. No hay otros santos, hombres destacados, mujeres destacadas, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, carmelitas descalzos, que llevaron a cabo la fundación de la Reforma Teresiana en la segunda mitad del siglo XVI, y que la unión o el enlace con la Nueva España, es decir, con el México actual, fue la llegada de los primeros carmelitas en el año de 1585, casi recién fundada la Reforma Teresiana, y en el caso de las monjas, en 1604, en la ciudad de Puebla. Bueno, este libro que resguardamos aquí, habla precisamente de las grandiosísimas fiestas que hubo en la Ciudad de México, precisamente por la canonización de San Juan de la Cruz. Una canonización es un reconocimiento de un individuo por la Santa Sede, por el Papa, que se vuelve ejemplo para los cristianos. Y entonces se le canoniza, previo, antes la beatificación. Bueno, para el caso de México, el hecho de la canonización de San Juan de la Cruz era un acontecimiento enorme, porque los carmelitas, que habían estado desde 1585, habían transmitido esa espiritualidad de la orden, pero basados principalmente en los escritos, los poemas, que por cierto son extraordinarios. Ojalá que tengan tiempo de ver este libro que tenemos aquí en el sitio de internet del Centro de Estudios, para que en esta obra se muestran algunos de los más importantes poemas de San Juan de la Cruz, si es que ustedes quieren adentrarse en esos temas de la mística novo hispana, reflejo de la mística española. Pues bien, esta obra, que fue escrita por Joaquín Ignacio Jiménez de Bonilla, entre otros, refleja esa espiritualidad, ese gusto de la Nueva España por celebrar a sus santos. Y San Juan de la Cruz llega a ser una de las grandes imágenes de los grandes seguidores de los carmelitas, y un ejemplo no solamente para los carmelitas, sino para la población entera. Los esperamos la próxima semana, nos da mucho gusto, orgullo México, desde el Centro de Estudios.